Buenos días, sí. Un día más reclamando justicia y que se aclarezca todo esto y que aparezcan los culpables. Y como verán, no quiere dar la cara la señora ministra. Señora creo que es, porque no la conozco tampoco. Y bueno, esperemos a ver qué nos dice. Yo lo único que pido que salga y dé la cara que ella me va a recibir, no que mande un empleado. Porque muchos de acá, los que están acá no la conocen. Saben el nombre, pero no le conocen la cara. Y queremos ver la cara de la persona responsable, que es la que nos brinda la seguridad, ¿no? A cada uno de nosotros. Yo como dije, voy a seguir haciendo las marchas hasta que se haga justicia, hasta que aparezcan los culpables. Porque no fue una sola persona la que disparó. Había mucha gente disparando esa noche. Y la gente debe saber quiénes eran. Y como digo, nadie está libre de nada. Nadie. Y tienen que animarse a hablar, sumarse a cada marcha. Porque hoy le pasó a él, como digo, yo hoy lo estoy lamentando. Yo hoy ya no lo tengo. Cada noche llego a mi cama y él no está. Me levanto y él no está. Entonces, pónganse un poquitito en mi lugar. Yo perdí a mi compañero. Y si perdés tu hijo, perdés a tu hermano, ¿qué dolor más grande puede tener uno? Van a estar tranquilos una o dos semanas. ¿Por qué? Porque anda la camioneta del cover dando vuelta. Pero cuando la camioneta del cover deje de dar vuelta, que va a ser una o dos semanas más, esto va a volver a seguir. Porque estos se escuenden, como ratas que son. Se acobachan en la casa de cualquier familiar. Y después aparecen. Porque son ratas. Tanto ellos, como el padre, la madre, el hermano, todos los que conviven y los apoyan, son ratas, son lacras que tenemos conviviendo entre nosotros. Sí, vamos a seguir haciendo marchas hasta que veamos que esas personas que dispararon esa noche estén detenidas y que no haya más hechos de inseguridad en el barrio. Como todos saben, mi cuñado, Jonathan Caraciolo, fue herido con un arma de fuego, una llamada bala perdida, pero nosotros le decimos una bala que buscaba muerte, porque esa bala si no era para Jonathan que fue a comprar pan, hubiese sido para cualquier otra persona. En este momento no tenemos respuesta de ningún lado, porque los señores que tienen que estar buscando justicia están de feria. Entonces estamos a la espera de alguna novedad, de que aparezcan testigos, de que se encuentren las pruebas necesarias para detener a quien haya disparado, porque hoy en día no tenemos nada. No sabemos quién disparó, solamente que eran dos bandas y que se estaban tiroteando. Pero no tenemos respuesta de ningún lado. Yo sí estoy al tanto de las notas que salió a dar el intendente, siendo que dijo que iba a pedir que haya más seguridad. Siendo que el señor intendente está hace cuatro años en el cargo. Siendo que la carta orgánica de la ciudad, en el artículo 47, dice que ellos van a accionar para fortalecer y prevenir el delito. O sea, van a accionar para fortalecer la seguridad y prevenir el delito. En el artículo 47 de nuestra carta orgánica de la ciudad. Y ese artículo yo no lo veo que lo estén cumpliendo. Recién ahora el intendente se acuerda que tiene que accionar. Después de casi cuatro años que él va a salir del mandato y se va para un mandato superior. ¡Gracias!